¿Quién puso las reglas del juego del amor? ¿Quién dijo que yo era un tonto perdedor? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te autorizó a hacer de las tuyas con mi corazón? No se vale, me dirás lo que quieras, pero no se vale, esas no son maneras, eso no se vale No se vale pasar por la vida solamente causando heridas Si te enojas me callo enseguida, pero no, 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 no se vale No se vale, me dirás lo que quieras, pero no se vale, esas no son maneras, eso no se vale No se vale pasar por la vida fastidiando al que se descuida Si te enojas me callo enseguida, pero no, 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 no se vale ¿Quién te dio consejos y quién te enseñó a sacar provecho de gente como yo? A usar el chantaje como arma de amor, a seguir pegándole a alguien que cayó No se vale, me dirás lo que quieras, pero no se vale, esas no son maneras, eso no se vale No se vale pasar por la vida fastidiando al que se descuida Si te enojas me callo enseguida, pero... No, 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 no Me dirás lo que quieras pero no se va, esas no son maneras, eso no se va No se vale pasar por la vida, fastidiando al que se descuida Si te enojas me callo enseguida pero no se vale Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro Tú no naciste hijo mío para pelear Ni demostrarles que eres el más fuerte Más para ver con los ojos muy abiertos la luz Y observar el pelaje de las fieras Y admirar el oleaje de los mares Y los cactus que adornan los desiertos Y el vaivén colosal de los planetas del cielo Para eso naciste, a eso viniste No más para vivir No más para vivir Tú no naciste hijo mío para envidiar Para robarles a otros su destino Más para andar los caminos de la tierra Y oír los sonidos que juegan en las calles Y los cantos y gritos de la guerra Y la voz del que está desposeído Y la música mágica en los valles perdidos Y la música mágica en los valles perdidos Para eso naciste No más para vivir No más para vivir No más para vivir Para vivir la vida plenamente Y aunque tal vez solo por accidente Ser feliz, ser feliz A toda costa ser Tú no viniste a este mundo a gritar A discutir ni a pedir explicaciones Más para ser el que entiende de razones Al fin y sentir con la piel de tus hermanos Y jugar con ballenas y delfines Y soñar con la voz de las sirenas Y querer como quieren los ancianos felices Para eso naciste A eso viniste No más para vivir No más para vivir Para vivir la vida plenamente Y aunque tal vez solo por accidente Ser feliz, ser feliz A toda costa ser feliz No más para vivir 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 No más para vivir